¡Suscríbete al canal! Voy a intentar mejorarle un poquito Por ejemplo voy a mejorar la pistola Con silenciador sí, tiene más potencia, más precisión Más alcance y más control Pues casi que venga Comprar y equiparse Sí No la equipamos Hostia, esta está muy guapa también 130, no, de momento no me lo voy a gastar Voy a mejorarla un poquito con esta Bueno, esta sube dos puntos, eh Bueno, de momento no Venga, que si no me voy a gastar todo el dinero Alma alternativa Me voy a comprar la Vector Me compro la Vector Me compro la Vector Bueno, vamos a ver que hay por aquí del traje primero Pantalones Le voy a comprar La malla Vale Para ser un poquito más sigiloso Para ser un poquito más sigiloso Nada más sigilo, vale Nada más sigilo Esto de momento sigilo Quiero Así que nada, ya la tengo equipada La malla táctica La malla táctica Tenía el traje clásico Pues bueno, ahora tengo más sigilo Vamos a comprarnos un torso igual Con de sigilo Vamos a meterle un poquito más de sigilo Perfecto Teníamos el traje clásico Ahora tengo este Que mola más Vamos a pillar algo en las botas También para el sigilo Las botas son baratitas Malla táctica Que nos dé un poquito más de sigilo Perfecto Y guantes También son baratillos Le voy a comprar este Para que tenga un mejor manejo de las armas Y creo que me voy a gastar algo en el torso ¿No? Me gasto la pistola No sé si comprarme la pistola Me la compro Está guapa, ¿eh? Va con silenciador Además Incluido Alcance, control, precisor y potencia Me aumenta a dos puntos Está bastante bien, la verdad Y la uso bastante La pistola Porque luego, ¿qué hay? Alma especial Ballesta Precisión, alcance, control Un silenciador Alma alternativa Tenemos la vector Pero esta Esta está bien Luego tenemos La famas Quita un poquito De control Pero te da potencia Precisión Y alcance Voy a dejarlo así de momento Y voy a ver que tal tira Es que me la voy a comprar la pistola No me voy a quedar con las ganas Comprar y equiparse Me he quedado con muy poca pasta Pero bueno Da igual Me da igual Y vamos a empezar con la fortaleza Los comerciantes Registran ventas históricas De algunos bienes En los supermercados Se agotan productos básicos Como leche, agua, comida enlatada Y en otros comercios Ya no quedan bombonas de camping Armas, munición Ni botijines El dueño de un supermercado Señalaba Es por la lista negra La gente quiere prepararse En otro orden de cosas Cada vez crecen más las especulaciones Sobre cuáles serán los misteriosos ataques De la lista negra Frases como Consumo americano Y sangre americana Han provocado el interés Tanto de los ciudadanos de a pie Como de los expertos y analistas Bueno Está claro que consumo americano Significa que harán algo Para atacar el suministro De comida estadounidense Lo que yo ya señalé Como una gran vulnerabilidad En mi libro América de rodillas El año pasado Bueno Voy a intentar hacerlo Sin matar a nadie ¿Vale? Uno de los retos No matar a nadie Y que no me detecten Yo voy a intentar hacerlo Otra cosa Es que lo consiga Oye Es que estaba dormido ¿No conocéis la convención de Ginebra? Tengo mis derechos Pobrecito Si encuentras una cabina Puedes llamar a tu abogado Te ha sacado del reconocimiento Intento dar un rodeo Para conectarme a algún sitio Solo da ni un minuto Siento interrumpir La oficina presidencial Ya ha movilizado A tres equipos de Updru Gracias, Sol Y asegúrate de que estén listos ¿Sabes qué? Dame eso De ahí salió el dinero Hacia mi cuenta Fue una transferencia Chicos ¿Sabéis algo De esa cuarta localización? Estamos completando el rastreo Creo que la transferencia Vino de Miragua Al este de Irak Grimm No consigo imágenes de... Tranquilo Ya lo tengo Puedes sacar la hora Del satélite Onix Parece el mayor De los cuatro campamentos Que encontramos Está muy protegido Escuchad Nuestra mejor pista del comprador Es Miragua Quiero estar sobre el terreno Ya mismo Charlie Comprueba el satélite Y mapea cada arma Vehículo Y hombre del lugar Si hay críos con pistolas de agua Quiero saberlo Lo haré Briggs Prepara un dron de vigilancia Claro Grimm Coordínate con los Dev Group Que ataquen los otros puntos Cuando entremos en Miragua No hay tiempo para preparar todo Sam No hay igual Debo tocar suelo En cuanto estemos Sobre el campamento ¿Vas a ir solo? No es personal Pero hubo ciertos problemas En Bengasi Me esperarás en el helicóptero Ya sé que nadie Me ha preguntado Pero Esos tíos son unos hijos de puta Si los queréis muertos ¿Por qué no voláis En lugar desde arriba? Tienes razón Nadie te ha preguntado Necesitamos información No una masacre Sacadle de aquí Nos vamos Solo intentaba Vale Vamos allá Es todo territorio enemigo Con el humo Y las cámaras adhesivas Tendrás mejor visión del terreno Y mantendrás a raya A los malos Vale Ya tengo el arma Que me he comprado Tengo pistola eléctrica Visor estándar Tengo más sigilo Este es el traje normal Y este es lo que ya me he puesto Vale Perfecto Está bien Vamos a empezar Fortaleza Irak Miragua Vamos allá Paracaídas desplegado Briggs Briggs Puedes dar a los hostiles Sin que te detecten Despejo tu zona Sam Saben que estás ahí Y cierran el campamento La misión se cancela ¿Qué dices? Sam Saben ¿Me van a dejar matarlos o qué? Mira que tiene una bomba Y los reviento a todos Para caídas desplegado Briggs Puedes dar a los hostiles Sin que te detecten Despejo tu zona Vamos a ver Ah vale Es que tengo que hacerlo Con sigilo Coño Vale Tenemos aquí A estos dos Vale A este no le ven Voy a matar a este Cuando dé la vuelta a la esquina Vale Estos están en parte alta Así que los de abajo No los pueden ver Aquí hay piedras Así que a este no le pueden ver Aquí hay dos Juntos A ver si se separan Objetivo eliminado Eliminados Qué guapo está esto Es que está guapísimo Vamos a esperar A que Estos dos No quiero que cierren El campamento Vale No le veo con el árbol A este Se ha puesto el árbol Por medio Venga Ven aquí Muévete Más Aléjate Aléjate Aquí te voy a matar Está caído Vale No tengo visión Con el árbol A ver si gira esto Me quedan Estos tres Vamos Gira No veo nada Vale Este se despista Me lo voy a cargar Así del tirón Y si me cago a estos dos Así en plan Pa 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 Tomar por saco Recibido Briggs Buena puntería Grim Estoy sobre el terreno Entro Uh Qué guapo está Está guapísimo Mira esta es la pipa Que me he comprado Antes Esta es el arma no letal La pipa L2 Yo no quería hacer esto Pero bueno Lo que sí que me gustaría Averiguar es Cómo se cambian Las granadas Para poder Para poder tirar Otro tipo de granada Más que nada La de humo Sam El visor térmico Del ANT Detecta enemigos Concentrados En una casa Río arriba Charlie Necesito reconocimiento Encontremos al comprador De COVID Antes de que me vean Tienes un trirotor Con el agua Y todo Funciona mejor Que lo de Vingil No hay comparación Ponte a menos de 50 metros Para activarlo Y funcionará Tienes un trirotor Tienes un trirotor Tienes un trirotor Mucha luz Mucha luz Creo que hay aquí Sin ser detectado A ver por aquí Por los yerbajos Ah no No puedo Está guardando Así que aquí tenemos Un punto de control Sam Veo hostiles En tu ruta De aproximación Que no te vean Que si Que no me van a ver Amigo Bombas de humo Aquí lo puedo elegir No letal Siempre Yo no quiero ser Vale Aquí puedo coger Las bombas Vale Vale Esto es lo que llevo Equipado Noche Visor nocturno Vistoria eléctrica Bomba de humo Y ya se me pone La bomba de humo Vale Perfecto Perfecto Es lo que yo Se quería saber Hay uno Ahí El combate no se parece A nada que puedas imaginar Es ruidoso y rápido Y en medio de todo Te das cuenta Que esas cositas Que pasan volando Te pueden matar ¿Y qué pasó entonces? El secreto es este O decides Que vas a morir Y haces tonterías Para que te alcance Una bala O decides Que vas a vivir Y haces cosas Para procurar Que muera el otro En tu lugar ¿Qué elegiste tú? Yo sigo aquí Ya lo ves Casi me ven esos Me ha faltado Naita No puedo creer todavía Que no me hayan detectado Creo que estás En un buen sitio Para lanzar el trinrotor ¿Para lanzar el? Voy a activarlo Vale Sam Acerca el trinrotor Un poco más Para obtener Una coincidencia clara De voz Que guapo esto Vuela Ahí va Que le da Hay que perder la señal Hay que meterlo Por aquí Que guapo Es como una mosca Elevar Descender Eso es Estamos recibiendo En audio Aguanta un poco Que guapo está Buscando coincidencia Que no es buena ¿Cómo que la muestra No es buena Hijo de Mierda Sam Creo que el reconocimiento Facial Será más fiable Sam La imagen Del ANT Muestra puntos De entrada Por el lateral Del edificio Esta arma Es una mierda Pues mira Vamos a por un cuchillo Con eso puede ser No te burles Esta arma Es ciega Y está en mal estado Quiero un arma De la que pueda Fiarme Pero un hombre Pero un hombre Con una arma Tiene más posibilidades De ganar De lucha Con las hermanas Que es de bien Y se encuentra El modo De vencer Vale Toma mi arma Yo uso la tuya Voy a encender esto No Óy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención a todos! ¡Alerta de búsqueda! ¡Está ahí! ¡Me veo! ¡Eso me ven! Todos me ven. Claro que sí. ¡Atención a todos! 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 ¡Dómate un rato! ¿Qué está pasando ahí? ¡Informad! ¡Informad! ¡Análaga! Pues es que te van a informar... Sí, los he reventado a todos. Al final el sigilo... Ndó... ...una mierda. No puedo completarlo con el sigilo, tío. Está clarísimo. Venga tío, hazme de un rato. Me voy de aquí cual rata, que os den por saco. Toma recuerdos. Espera, para, para, para. ¡Basta, cabullo! Soy del MI6. ¡Tres años! ¡Tres años infiltrado! ¡Y tú acabas de joderlo todo! ¿Cuál es tu clave de activación? Siete, cinco, siete bravo, Víctor nueve, Oscar nueve, ocho. ¡Mierda! ¡Me lo has roto! Grim, ¿lo has oído? Lo tengo, Sam. Vale. ¿Para quién trabajas? ¿La CIA? Es una clave vieja. Haz un escáner retinal. Quiero hablar con el responsable. ¡Venga, vamos! ¡Ah! 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 Estás hablando con él. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Su nombre es Yadid Jaidos. Era del MI6, pero ya no. Le echaron hace cinco años al ver que era un agente doble. Toma. No más juegos, Yadid. La lista negra. Habla. Malditos americanos. Jugando a ser cowboys. Déjate de rodeos. Llegáis tarde. Sam. Están transfiriendo datos desde el edificio que hay sobre ti. ¿Qué estáis planeando? Ya lo planeamos. Ahora ejecutamos. ¿Y ahora qué hago? ¿Le perdono o le mato? Le perdono. Y tú estás aquí. Yo ya estoy muerto. Mierda. ¿Qué diablos ha pasado, Sam? Se ha pegado un tiro. Dios santo. Los datos salen de un hub de comunicaciones en la parte alta del pueblo. Busca una antena grande. La carretera a la montaña está muy vigilada. ¿Cuál es el plan de ataque, Sam? Escalaré desde aquí. Prepara el helicóptero para la extracción. Y espera. De acuerdo. Sam, tengo en línea al jefe de los Delta en la zona. Paladin, aquí Gridairon. Cambio. Gridairon, aquí Paladin. Informe de la situación. Vehículos e infantería de tierra. Esto está lleno de hostiles. Recibo fuego intenso mientras hablamos. ¡Corto! Fortificaciones contra ataques coordinados. Nuestra gente ha removido un avispero. ¡Cambio! ¿Cree que sabían que íbamos a atacarlos? Cambio. Asignativo. Tranquilo. Les daremos lo suyo, Gridairon. Corto. Vale, entrar en la parte alta del pueblo. Venga, baja. No, baja. Venga, baja. No, baja. Como un gato eh Como un gato Estoy bajo el puente que lleva al pueblo Sam, veo movimiento encima de ti Mantén el heredor para mostrar el arco de lanzamiento de los dispositivos Mierda, está cortado esto, no puedo tirar por ahí Eso sí, creo que no me he cargado a nadie En todo lo que llevo Porque los he noqueado Y cosas de esas Que veía de oído algo No, 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 no Hostia, hay un tío aquí Hostia, hay otro ahí Hostia, hay otro ahí Hostia, hay otro ahí Uno y dos Dios, es que no aguanto sin liarla, eh Vale, que bien, y fallo Oiga, vale, matadme, anda, hay que os den por culo Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí de momento Porque ya llevo 37 minutos Y si no, no me va a dejar renderizarlo Estoy bajo el puente que lleva el pueblo Nos quedamos aquí bajo el puente Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Like favorito si os gusta Y nos vemos en el siguiente, lo dicho Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!